El próximo 4 de febrero los costarricenses acudirán nuevamente a las urnas para elegir al presidente, dos vicepresidentes y 57 diputados, en un proceso en el que participarán 25 partidos políticos, de los cuales 14 son de escala nacional y 11 pertenecen a escala provincial. A través de un sorteo, el Tribunal Supremo de Elecciones definió la ubicación que tendrán estas toldas políticas en las papeletas que serán utilizadas en las elecciones presidenciales y legislativas del 2018. Durante el sorteo, se fue llamando a cada uno de los representantes de los partidos políticos según el orden de presentación de sus nóminas para la inscripción de candidatos, para que giraran la esfera y extrajeran una bolita. Las elecciones generales se realizarán el domingo 4 de febrero. Esta será la segunda oportunidad en la que los costarricenses empadronados en el exterior podrán ejercer su derecho al voto. En 52 consulados, alrededor de 42 países. Hasta la fecha, al menos 29 mil costarricenses ya se encuentran inscritos para poder votar en el exterior.